26, qué lindo de lo que vamos a hablar porque esta es la época donde todas las frutas abundan, donde ya uno prepara el clérico. ¿Te acuerdas nuestro cálculo de cuánto costaba más o menos? Sí, sí, sí. ¿Cuánto era? 18 mil, ¿verdad? Por persona... ¿Eh? No, 40 mil más o menos, ¿verdad? ¿En serio? Pero ya para 5 personas. Ah, ok. Bueno, y a propósito de cálculo, la gente quiere saber qué es lo que hay que preparar, qué es lo que ya se encuentra en el mercado. Y ahí está trabajando, tomando un buen mate nuestro compañero. Preocupadísimo. Preocupado por la vida, tenemos... Dile, señora. ¿Estás bien? Le cuchitea a la señora. Ñ, 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 Ñ. Buen día, Sandino. Ay, pero con ratito. Buen día, Mariana. Buen día, Violeta. ¿Cómo están? Salud, 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 campeones. No soy tan fanático, pero... Pero vos sos olimpista. ...estoy muy fanático, así que... Sí, soy olimpista, pero... No sé. Pero igual, entonces, ¿vale el saludo también para usted, señor Sandino? No sé cómo te ves, te digo que yo no sé... ¿De qué club usas, doña? Yo soy de cerro. Ay, Dios mío. Muy bien, igual te quiero, güey, tú... Tu mate está demasiado rico, doña. Al final. Vamos a hablar de fruta, no más. Muy bien, le amo a la señora. Le amo. Me encanta. Va y se llama mi compañero. A la muerte. A la muerte. ¿Sí? A del lujo y yaguajo gordañarín. Sí, de lujo y yaguajo uro fideo. No, cuando no tengo idea. Señora, doña Marga. ¿Sabes qué, doña Marga? Mira vos, parece que están muchachos muy fanáticos. Muy fanáticos, mis secretarios, ¿eh? ¿Un secretario? Eh, sí. ¿No corramos ahí? Veis, ¿a uno que vivía? ¿No corramos ahí? Vamos a volví a hacerlo a ambos allá, tu secretario. A ver, va de Chapaña y Medón. Va de la porte. Va de la porte, caray. Es oridundo de Villarrica. ¿Villarrica? Entonces, es de San Josoro. Entonces, yo me voy a la excursión. Con Martínez y paso a Itapé. Le invito para el próximo domingo, una ocasión. Sí, cierto. Llega pronto la festividad ahí también. ¿Va y se van a caer ahí? Sí, pues ahí te hay. ¿Eh? ¿Villarrica, ¿cuál es donde? Sí, señor. ¿De coñera? Yo nací de... Félix Pérez Caruso. Félix Pérez Caruso, la arpa. Sí, señor. ¿Vos fui con la arpa? Sí. ¿Vos llegan? Es cierto. ¿Andeico a Malician de Olimpita ahí? Olimpita. Olimpiero. Olimpita... ¿Va y se celebran coger la campeona? Olimpia de corazón. Sí. ¿Fui, señor? Era cinco. ¿Dónde era cinco? Él es de la... Ah. ¿Va y se celebran a Olimpia? ¿Vos llegan a Campeón? Sí. ¿Va y se celebran? ¿Roque? ¿Lo que... ¿San Roque? Sí. ¿San Roque? ¿San Roque? ¿Ya me dejaron? ¿Va y se celebran? Eh, Roque González. ¿Roque de Santa Cruz? ¿Yo es que es Santa Cruz? ¿No le dictan? No, no. ¿Hay que lo dictan a Olimpia del Campeón? Germán González de Cali ¿Cuántos años? ¿Y usted señor? Antes que nada, el fiscal aproneando medicación de Santa Cruz porque le preparó a Roque como una astronauta de la NASA por eso el problema está que el comisario el comisario aproneando jugó fútbol en A.Y. hasta el fútbol con el comisario el retinado 170 millones ¿Qué contado si es la inspiración? Yo estoy cobrando Es producción Yo hago producción Estamos ya en vivo Osvaldo de Bélez Jiménez Don Osvaldo, un entendido del fútbol Entendido de publicidad fútbol no completo ya se vale ya puedo pagar justamente vine a pagar mi deuda 5 mil al señor 5 mil a esperar a ir 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 a pagar a pagar a pagar a pagar eso es muy bien muy bien va a pagar después del pago de deuda ya apagándose oye coján así entonces le invito para Itapeo este domingo vamos a Itapeo ya vamos a Itapeo yo tengo vehículo ¿teneve vehículo? le dejo en Villarica yo me voy a Itapeo ya para Villarica 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 Sanjo Zoro barote si ya 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 vuelte a mí baby no Sanjo se volvió en Quilombo baby ay doña esto tu secretaria informal malic malic ¿qué dice? malic malic ¿qué dice? eso que está yo que así ay cuajama madre para José la Villarica ay cuajapa más oina hola doña ¿cómo estamos? ¿todo bien? qué guapa son tus compañeras si mi compañera vea mi compañera de la lucha mi compañera de trabajo sí aparte este ya saludas doña acá con doña Mara ¿cómo se llama tu amiga doña? doña Ana María Sosa doña Ana muy bien hola doña Ana va a ella maña y me doña todo bien doña Ana me dijeron que tenés sandía del tamaño limpia no chale con sandía tamaño de cero ah bueno muy bien muy bien muy bien ¿por qué señora? ah porque si andas y la olimpia a la sandía tú sabes la olimpia y la sandía ambos bolan de sandía doña ahora tuyte 25 mil no puede ser 25 mil guaraníes una sandía enorme imagínense Violeta Mariano regalado doña arregalante muy ¿en serio? José es porque olimpia salió campeón ¿verdad? no ¿por qué doña? por el tamaño porque el tamaño es cero ya te dije a ver ¿usted está de acuerdo señora? ¿está de acuerdo con eso? está de acuerdo está de acuerdo ¿ustedes están de acuerdo también? están de acuerdo felicitaciones a felicitaciones a felicitaciones a felicitaciones y la humildad es siempre o ayudar a la gente a felicitaciones a felicitaciones a felicitaciones la gente la gente es siempre gente humilde a felicitaciones roque santa cruz a felicitarse en humildades donde llegas y no es muy importante de la gente porque se está con mi chiquita por lo que yo no es muy importante mando poco a venia no es muy importante para recibir con cariño la mitad me supe a felicitarse con los brazos abiertos con la vida año no ve todo la ua orenda orero a la ua orenda porque como se llama el hijo de gonzález el año pasado el navidad año no veja y si mire con dija yo Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya escucharon, no muerdes, al contrario, te vas a abrazar y te vas a dar un beso. Yo me meto bien el beso, de todo, lo que era Jorge y peor era pichar mando. ¿Va a irse de menta chocada? Ah, me hacía yo también, también. Así es, ya me compro todito. Señora, quiero saber los precios acá de tus productos. ¿Cuándo es que está a 10 mil? ¿10 mil guanilla? A manzana, ponla, ponla. La semana que tú fue, a dos mil. A semamón, 15 mil. ¿15 mil guanilla? Brasileiro. ¿Pero es que tú llevas por dulce mamón allá? Las pesitas llevas en eso. Ya, ya, ya. ¿Necca tú y el mojillo de la azúcar? No, no te compré. ¿No te compré? No, manzanita, mil guaraní. A más, más, tú ya ande, o a más la colmena. La colmena ya. ¿Uy, peda? Uy, peda, veinte. Veinte. Sí, regalado. Para cobala después a doce mil. Piña, peda, tres mil. O pebra, recua, cinco mil. A, 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 ¿a, a, a las cajas? ¿Entera? La caja, vale, sesenta mil. Oye, güareco a quince y oye, güareco a doce. O a veinticinco. O a veinticinco, güareco dieciséis kilos. O a brasileros, o ñe portugueros, o ñe guaraní, vayala, ñe. O ñe guaraní, ¿verdad? O ñe guaraní. O sea que, eh... Nacional. Nacional, ya no produjo más, cua. Tú chapona, ¿no? Tú chapona, ya no produjo más, cua. La gente, ningú, los ñe guaraní, no se va a oír de la mercadería, poma. Sí, eso. Ni ayer, la ye guaraní, no se va a oír de la... ¿Hace cuánto tiempo está acá, güareco? Y yo cuando tenía dieciséis años, vine y ahora tengo cincuenta y cuatro. Ya, pero, pero, es toda una vida, eh. Y toda una vida, ya. O pebra, vengo, se deja, eso, que era la... Que está mal, se come, yo, no, que era, ojo, puta, la joven, ya. Pero, pe, caray, por ejemplo, pere, ñeja, güareco, setenta y cinco años. Ajá. Setenta y nueve años. Ajá, en la recogida tercera edad, anga. Ajá, pero yo, ojo, estamos, ñime, la tercera... ¿Qué está mal, esa, está ahí, tío? Eh, está mal, esa, se come, ña, que ha, está, ojo, la, joven, la... O, puta, ja, porque jo, va, pon, ajá, güareco, la tercera edad. Ajá, pues, cincuenta años, pe, co, re, o, le, como, acá, tú, te... Ah, 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 ah. No, lo, le, como, a, que se, la, oler, oga, a mí, a esa, opeja, cuándo comprende. Bueno. Ya, ese, lo, a, que, te, ya, pon, sí, jah, doña. Sí. Gracias, doña Ana. Quiero, a, que se, allí, y... Ah, en serio. Ajá. Ajá, de, de, gente, de, valejá, porque... Ose, pa, y todo, vamos a, a veces, este y parte, otra parte. Sí, pero la, mira. Un beso, un beso, un beso, que tengas un lindo día doña, ya hasta subir la sandía, oye mamá, y ahí vamos a saludar a doña Marga para que nos diga el precio de sus productos, doña Marga. Sí. ¿Está loñé doña Anandí? Está ahí, doña Anandí está muy bien, hoy por año, hoy está bien, porque hay 20 en delas y centros. No, sí. Rápidamente el precio de tus productos, doña. Sí, hay la manzanita súper barato que está en mil cada uno. ¿Sería? Sí, sería ese, el Durano Nacional también, el de la colmena está a 15 mil el kilo, sí, el grande ese está a 2 mil cada uno, la manzana verde 2 mil, la pera 2 por 5, y el mamón está a 15 mil, así como te digo. Sí, la banana de oro es lo que está un poco caro, 12 mil la docena. Por favor, señora, explíqueme la diferencia de banana oro y banana carapé, explíqueme, porque hasta ahora no puedo comprender. ¿Ah, sí? No comprendo, no comprendo, yo necesito gente entendida en el tema. Ah, bueno, bueno, y la mayoría de la gente, viste, que dice que alguna persona le gusta más la banana de oro, porque es menos pesado, dice, para criatura en especial, para, viste que recién está empezando a consumir frutas, sí, sería esta bananita de oro. Puré con miel de abeja le da a la criatura, y este es más, sí, este, este también es bueno, ¿verdad? Pero la mayoría lleva más la banana, o para criatura, para, sí, no, ese es el más livianito, dice, el más livianito. Cuale y pesado, vea. El más livianito. ¿Y este es para...? Este es para nosotros grandes, para hacer ensalada de fruta, para hacer clérico de todo. Oye, yo me meto con miel de abeja. Con miel de abeja, sí, exactamente. Pero, a mí, jaguán de calambre. Exactamente. Gracias, señor. No, gracias a usted, sí que... Guapa, guapa, guapa. Gracias por el mate también. Ustedes ya conocen, ¿eh? Felicidades. Gracias, 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 ¿eh? Felicidades a ustedes que también trabajan día a día y que... Vamos a llevar la sandía, ¿verdad? Vamos a llevar la sandía, vamos a llevar, ¿verdad, José? 25.000 uranías en la sandía, es lo que más me impresionó, ¿eh, Violeta Mariano? Tienen la opción de poder llevar sandías, tanto brasileras como también paraguayas, a buenísimo precio y un tamaño de tres mundos incluso. Vos sabés que dice que la sandía, además de todas las tantas propiedades de otras frutas, la sandía es refrescante, y eso es lo que da gusto, dice. Y sí. Sí, totalmente. ¿Vos no comés sandía? Yo no como sandía. ¿Por qué? Diurética también. Ah, sí, así es. Sí. O sea, ¿te hace acentir a cada rato? Eh, sí. ¿Te diga eso? Sí, sí, sí. Que es algo muy bueno, obviamente. Claro, te diga. Organiza toda la cuestión en el estómago. Exacto. Da huy, mía, la sandía. Te ayuda a todo. Tener un problema, meterle sandía, papá, refrescate de paso, endulzate la vida, y a tal, a tal. Y además, escupís la semillada. Y se sabe, la semilla se no se come, ¿verdad? No, la semilla se puede tragar. ¿Puede también tragar? ¿Puede también tragar? Sí, pero ¿cuántas semillas voy a colocar a tragar? A ver si va a tragar todo. Bueno, Joelito, muchas gracias, hermano. Sí, que tengan un lindo lunes. Acá me estás diciendo, ¿verdad? ¿Algún día va a salir otro lunes? Sí, no, está tan temblando, está tan temblando. Gracias, Joel. Que tengan un lindo día. Igualmente. Claro, señor, como le decía, todos los días de diciembre son como viernes, todos los días. Hoy es lunes y estamos comenzando, mucha gente cansada, tratando de recuperarse de Cacupé, Joelito. Estuve trabajando todos estos días, la gente que fue a peregrinar y compañía, pero igual todos estamos animados porque es diciembre, porque va terminando 2019 y porque estamos acompañándonos en esta hermosa mañana. Así es, gracias a Sandino que está ahí todavía desde el Mercado 4 y también, valido decir que en el Mercado Abasto hay muchísima variedad de frutas, así que aprovechen, pasen a esos dos lugares, ya que vamos a cobrar el aguinaldo. Perdón, ahora sí, y hay que hacer circular un poco la plata, ahora por sobre todo. Ahora sí, antes que Andy nos echa los dos de acá, 6.52, marcamos breve pausa, pero ya venimos con más información.